En Cienfuegos unido a la falta de municiones para la práctica del tiro deportivo está también el deterioro del armamento con que cuentan para la práctica de la disciplina además del exo de atletas y entrenadores. A pesar de todos estos imponderables, en la provincia se trabaja implementando iniciativas locales. El comisionado de tiro deportivo en el territorio comenta la labor que realizan y las pretensiones de los de la Perla del Sur en los eventos escolares juveniles de 2024. El 90% de los atletas que van a tirar teño a los dos escolares repiten categoría. Fuimos el año pasado con 8 atletas, ahora vamos con 10 atendiendo a los equipos completos que nos golpeó la efectividad, entonces tomamos la decisión del fusil femenino a llevar a un atleta tanto en el escolar como en el juvenil para que tire en un individual y en mí que es donde tenemos la fortaleza en los equipos mismos. Las pruebas técnicas y la efectividad que se implantó hace un tiempo para acá nos afectan un poco porque si se llevan los dos atletas, tienen que estar los dos el 1 al 8 y a veces se dificulta un poco eso por la carencia del PL, el armamento de cienfuegos 9 de los mejores del país, el campo tiro 9 de los mejores del país y nos ha golpeado mucho el exo de entrenadores y atletas, que este año vamos por 6 atletas y 2 entrenadores. Nosotros veníamos haciendo un trabajo con los muchachos que estaban en el pecho, los entrenadores que ya están en la universidad en 4 y 5 años y tenemos de 8, tenemos 5 entrenadores. Además de eso estamos recibiendo la ayuda de Humberto Pérez Toledo, Bolón del Deporte y hasta yo he tenido muchas veces que venir a cubrirlo a ellos aquí y darle un poquito de los años de experiencia. El año pasado tuvimos una media de plátina de bronce este año con el objetivo de 2 medias de oro y un bronce, un oro individual, un oro por equipo y un bronce por equipo. Vamos con equipos de fusil, vamos con equipos de fusil femenino, fusil masculino y pistola masculina completo, así como la pistola femenina. La pistola masculina si va con un atleta nada más que va a tirar el mito. Vamos de 12, vamos con 10. Vemos la preparación mucho mejor y debemos estar entre el 6 y el 7, mejorar un lugar. Quizás las limitaciones de recursos que en la actualidad resultan tangibles para todos los deportes. Para el tiro deportivo no es algo nuevo, históricamente enfrentan afectaciones con las municiones y el armamento, pero con fuerza de voluntad y entrega se la han engeniado para concursar en los eventos nacionales y foráneos con buenos resultados. Es ahí que los de la Perla del Sur confían en poder mantener o mejorar los resultados del año anterior en los Juegos Escolares. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.